Con Mario Delgado, con quien he leído que compartiste enseñanzas de Nexium, que tú eras coach Estola Amarilla. Como diez mil mexicanos que tomamos ese curso y que no participé, fíjate, desgraciadamente no tenía el gusto de conocer a Mario de tiempos anteriores. ¿Cuánto tiempo llevaste esos cursos de Nexium? Pues llevé los cursos, duran, ya ni me acuerdo cuánto duran, pero duran creo que tres clases o cinco clases, depende de qué sea. Diez mil mexicanos los tomamos, Julio. Sí, bueno, pero en tu caso concreto es muy relevante porque, bueno, ¿qué aprendiste ahí? A ver, yo lo he aclarado muchas veces y quisiera, a mí me dijiste que íbamos a tener una entrevista para efecto de platicar de todo y me encanta y te agradezco la posibilidad de participar contigo y con todo tu auditorio. Déjame hacer una pregunta. Desviar las acciones. Claro, ahora déjame, ya hablaste extensamente. Vuelvo a la pregunta que he hecho ya en tres ocasiones. ¿Qué aprendiste de tus cursos de Nexium? Fíjate que son cursos, como muchos de mexicanos y algunos de tus amigos que también los han tomado. Diez mil. Bueno, digo diez mil, son muchísimos, no sé cuántos son los que lo hayan tomado, la verdad es que no tengo la menor idea. Son cursos de superación personal para superar los procesos traumáticos. Por eso te hablaba de esta situación. Los procesos traumáticos que te pueden dejar, pues déjame decirte por favor, los procesos traumáticos que te pueden dejar.